bienvenidos al canal hoy vamos a preparar un pollo llamado pollo bachoki una receta que encontré por internet me llamó la atención y digo pues vamos a hacerla es un pollo así con una salsa potente y un poco picantita vamos a empezar dorando el pollo en este caso contra muslos fíjense que de momento no lo hemos alimentado vamos a dorar en aceite de oliva bien caliente en cuanto empiece a estar le vamos a dar la vuelta y vamos a esperar que se haga también por el otro lado un par de minutitos fuego alegre le vamos a dar la vuelta y que dore también por el otro lado y cuando lo tengamos lo vamos a reservar lo vamos a añadir ya solamente al final en el mismo aceite que ha quedado echamos los dientes de ajo y la cebolla da igual el tamaño porque luego lo vamos a triturar pero bueno lo importante cuanto más pequeño será antes como es lógico damos un toque de sal marina y removemos fuego moderado a esperar que dore que dore bien que tome potencia vamos a salpimentar el pollo mientras tanto ahora sí lo podemos hacer ya un poquito de sal marina gruesa y otro toquito de pimienta negra recién molida bueno vamos a regresar a la cazuela baja tenemos la cebolla ya dorada más que dorada incluso y agregamos el pan un par de cucharadas de pan rallado y vamos a mezclar bien vamos a dar un par de vueltas el pan tueste ligeramente a continuación es el momento de añadir el vino fuego fuerte para que va por el alcohol vamos a mover rápido para que no se queme también aprovechar para desglasar añadimos el tomate entre tanta bruma no sé si se aprecia la yema de huevo y agregamos también el caldo y un poquito de pulpa de pimiento choricero un par de cucharadas también y lo vamos a integrar todo muy muy bien lo vamos a dejar ahí unos 15 minutos aproximadamente 15 20 minutos que el caldo se vaya haciendo pasado este tiempo esa es la textura que va adquiriendo se ha ido espesando el pan ha ayudado naturalmente a espesar así que lo vamos a retirar y lo vamos a triturar bien ponemos en un bol amplio y lo pasamos con el brazo batidor bueno y prácticamente hemos terminado ya ya ven que es muy facilito este pollo gachoki que se llama así bueno porque se hacía en los bares del pnv en el país vasco que se llaman en bachokis así que bueno y es una receta muy muy antigua y lo último que haremos será poner el pollo de nuevo en la cazuela y vamos a esperar unos 10 15 minutos aproximadamente que termine de hacerse el pollo que quede bien tierno y lo que haremos para ayudarle será poner un poquito de cayena molida por encima y lo taparemos se va a ir haciendo va a tomar potencia la salsa un punto picante y vamos a disfrutar muchísimo pollo bachoki nos vemos en el próximo vídeo